y bueno crack se acaba de filtrar nuevo traje de oro royale lo que sería la próxima look royale de oro que va llegando la próxima semana a partir del miércoles miércoles 11 con la nueva actualización he estado buscando información diferentes plataformas en diferentes regiones y por aquí me encontré con este traje que la verdad pues no está tan feo está bastante facherito sobre todo la parte del dorso incluso tenemos lo que sería este trailer que se ve pues más claro lo que sería el traje en la parte del dorso pues está bastante facherito bastante combinable y este traje vendría a ser la próxima oro royale que está llegando a diferentes regiones así que tenemos altas posibilidades que aquí en la tan pues también vaya llegando este trajecito que la verdad tan feo no está está bastante facherito sobre todo bastante combinable hazme saber tu opinión acá abajo en la caja de comentarios este traje va llegando a diferentes regiones así que tenemos altas posibilidades que vaya llegando también aquí a la región de la tan porque todos los trajes que se han filtrado hasta el momento pues este traje es como que un poquito más sencillito como están viendo por ahí están diferentes trajes está el conejo que sería pues un conejo texturizado que garena próximamente va trayendo está lo que es el traje sakura que va llegando próximamente aquí la tan muy posiblemente dentro de un par de meses yo creo para mayo junio por ahí creo que estaría llegando lo que sería el sakura y va llegando por la marca dencho así gentita marca dencho por ahí tenemos unos trajes de la marca bran y pues trajes que están la verdad bastante facheritos para esta próxima actualización o también puede estar llegando aquí a la tan lo que sería su versión de mujer para oro royale como están viendo por ahí gentita lo que está marcando la flechita tenemos también posibilidad que aquí a la tan pues en lugar de traer el traje de hombre pues lo vaya a estar trayendo el traje de mujer así gentita ya que a diferentes regiones pues normalmente garena trae traje de hombre traje de mujer pero básicamente lo mismo a diferentes regiones así que pendientes al canal que estaremos buscando más información y cuando tengamos ya lo que sería la oro royale 100% oficial aquí en la tan estaremos haciendo nuevo vídeo incluso van llegando lo que serían nuevos trajes lo que serían los sakuras dorados próximamente aunque todavía no hay fecha confirmada la verdad que llegó el día de hoy tenemos lo que sería el evento festival cami del 6 al 24 de enero y estas son con recompensas completamente gratis el día de hoy aquí en la tan tenemos lo que sería por iniciar sesión tenemos tickets de look royale y también garena por iniciar sesión el día de mañana vamos a poder obtener lo que es el paracaídas depredador del cielo que son algunas recompensas que ya van llegando con una temática doradita como están viendo por aquí también tenemos lo que sería una granadita ataque de tigre que por ahí pues solamente por hacer bulla super fácil y también es con temática dorada por aquí tenemos los token un poquito dorado lo que serían los token de bronce por el evento festival cami solamente por completar misiones diarias super fácil y las misiones pues se restablecen todos los días por aquí podemos canjear tickets alimento para mascotas y lo que sería el traje así gentita el traje armadura de victoria este traje a un par de regiones pues ha llegado gratis y gentita ha llegado gratis por en otras regiones hace un poquito de tiempo lo que sería ya pues el año pasado llegó a otras regiones gratis pero recién va llegando gratis aquí a la región de la tan la verdad que está demasiado bueno lo que sería el traje para hacer un traje de mujer pues está bastante facherito como están viendo por ahí gentita lo que sería ya obtengo este traje armadura de victoria pues en otras regiones y por ahí está bastante facherito para hacer un traje de mujer ya que el traje en su versión de hombre creo que ya ha llegado aquí a la tan pero no no ha llegado gratis creo que llegó por diamante gentita ya que a otras regiones pues el traje de hombre también ha llegado gratis y gentita si se dan cuenta por este evento pues van llegando diferentes recompensas doradas y esas recompensas doradas ya han llegado a lo que es la región de la india por un evento especial como es también por ahí y creo yo que la próxima semana las próximas semanas gentita ya estarían llegando estas nuevas recompensas doradas aquí a la región de la tan obviamente algunas van llegando por diamantes otras van llegando gratis por ejemplo en el evento kami pues se encuentran dos recompensas lo que sería una granadita y un paracaídas y por aquí tenemos diferentes recompensas que han ido llegando a diferentes regiones pues por diamantes obviamente en el evento de ruleta mágica por aquí tenemos lo que sería la cajita de luz que está bastante facherita el último rugido también tenemos lo que serían dos trajes llegaron por ese evento dorado a otra región a lo que es la región de la india llegaron dos trajes dorados de los cuales pues uno llegó gratis así gentita uno llegó gratis este traje negro pues no llegó gratis vigilante noctámbulo llegó en lo que sería look royale por ahí con un nuevo pañuelo y no solamente llegó el traje como están viendo por ahí que está bastante facherita vigilante noctámbulo pero también llegaron lo que son nuevos puños así gentita nuevos puños que la verdad están bastante facherito yo creo que las próximas semanas ya estarían llegando por aquí en la tan como están viendo garras de furia obviamente no creo que lleguen gratis están bastante facheritos a otras regiones como la región de la india ya que el evento es principal de esa región pues no llegó gratis llegó en look royale como están viendo por ahí los efectos y todo como de luces como que de año nuevo no está bastante facherito por aquí tenemos lo que es el pañuelo colmillos reales como están viendo por ahí un pañuelo dorado que también está bastante facherito todas estas recompensas doradas pues llegaron a lo que es la región de la india y por ahí unas que otras recompensas llegaron completamente gratis así gente está completamente gratis y otras llegaron obviamente donde se gastó muchos diamantes y como les dije a esta región de la india pues llegaron dos trajes lo que sería este traje vigilante noctámbulo que llegó pues por diamantes y el otro traje que se llama caballero noctámbulo llegó completamente gratis así gente está completamente gratis así que espero que garena pues haga lo mismo que otras regiones uno de estos trajes pues vaya llegando gratis otra novedad que garena hizo ya gentita dentro del juego ya se encuentra lo que eliminó al personaje jviver de lo que sería la tienda así gentita eliminó de la tienda y creo que también del sistema link así que si varias personas pues todavía tienen activo lo que sería el sistema link y no tienen por ahí algunos personajes pues chequen por ahí si se encuentra disponible lo que sería el personaje jviver creo que ya no se encuentra disponible porque garena a partir del 4 de enero pues ya eliminó el personaje de la tienda ya no se puede comprar el personaje y tampoco ya no se puede comprar su traje exclusivo ya que las habilidades de crono del profesor k del personaje jviver y también dialog básicamente son personajes de colaboración pues serán transformadas a microchip tal como hay no el personaje hay que fue transformado a microchip de igual manera garena está transformando a esos personajes de colaboración la verdad no sé por qué garena estaría haciendo eso transformando a los personajes de colaboración a microchip muy posiblemente para que no siga pagando regalías yo creo que es por eso más que todo otra novedad gentita tenemos fecha confirmada lo que sería la nueva actualización va llegando el miércoles 11 la próxima semana a partir del 10 ya el juego estaría entrando en mantenimiento para el día siguiente el miércoles 11 poder descargar a partir de 6 7 la mañana ya se va a poder descargar lo que es la nueva actualización que la verdad se va a venir demasiada facherita gentita muchas novedades garena incluso por esta nueva actualización estaría mejorando lo que es el pin así gentita porque pues actualmente el pin como que se sube demasiado no tu internet así sea estable estás jugando al free como que se sube demasiado el pin gentita y luego pues se baja así como que de golpe nuevamente sube nuevamente baja y como que el pin no está muy estable y garena para esta próxima actualización pues promete mejorar lo que sería el pin vale crack va a estar mucho más estable dice garena por lo menos creo que eso es un punto a favor de garena porque pues si el pin es actualmente está muy inestable yo creo que para esta próxima actualización si garena dice que va a mejorar el pin pues yo creo que si lo va a mejorar gentita también tenemos la llegada del nuevo personaje santino y también la nueva mascotita cactus así que pendientes al canal que estaremos haciendo un nuevo video cuando se vayan filtrando más novedades y más premios gratis que van llegando a diferentes regiones no te olvides suscribirte activar la campanita comentar tu ID para estar participando este fin de semana por una recarga de 510 los diamantes un saludo para estas personitas y nos vemos en un próximo video